Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en catender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso, dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento... Y otra vez el pelele peligroso de Juan Guaidó. Un joven educado por los Estados Unidos en el golpismo y entrenado en Ucrania. Y otra vez ha intentado una sonada, a ver si un baño de sangre le permite a los enemigos de la democracia intentar entrar con los marines en territorio venezolano. Lo intentaron en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, y yala, otra vez en el mes de abril. Con una decena de militares engañados, ha cortado una calle en el aeropuerto de La Carlota, en el centro de Caracas, cerca de su centro de operaciones en Altamira. Se ha llevado con ellos a Leopoldo López, que estaba en arresto domiciliario. Y como siempre, 100 cámaras para dar cuenta de lo que hacían. Leopoldo López ha usado su arresto domiciliario, una medida de buena voluntad, después de haber sido condenado por golpe de Estado, para ponerse al servicio de otro golpe de Estado. Que es como si en España, no sé, el teniente o coronel Tejero hubiera aprovechado su arresto domiciliario para volver a entrar en el Parlamento pegando tiros. El pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial. La convocatoria es que en este momento del cese de la usurpación, todos salgan a la calle, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. En paz, pero con el ejército, claro. Por mucho menos en España han encarcelado a los políticos catalanes independentistas. Pero los que aquí quisieran meter cadena perpetua a los catalanes que pusieron las urnas el 1 de octubre, en Venezuela consideran que se puede pegar fuego a policías, reventar ambulatorios, bloquear la economía, pedir levantamientos militares o querer tomar un aeropuerto sin queso deba tener consecuencias. Aquí, los constitucionalistas, claro, constitucionalistas de algunas partes de la Constitución, por una huelga nos querían aplicar la ley Mordaza. O por una pelea de bar, la ley antiterrorista. Pero los golpistas venezolanos que quieren regalar el petróleo a los Estados Unidos deben de ser tratados como héroes. Cuando lo que son es mercenarios. Por cierto, al parecer Blackwater tiene ya contratados a 50.000 mercenarios para entrar en Venezuela. Cuando Chávez ganó las elecciones en 1998, se puso en marcha una corriente teórica en los Estados Unidos que decía que si las elecciones no las ganaban los amigos de los Estados Unidos, esas democracias eran iliberales. Los que defienden esta doctrina son los mismos que durante el siglo XX decían de dictadores como Somoza que sí, que eran unos hijos de puta, pero eran sus hijos de puta. Son los mismos que sostuvieron a Franco en el poder durante 40 años, pese a haber fusilado a 200.000 españoles y haberse apoyado en Hitler y en Mussolini. Son esta gente los que apoyan el golpe contra Maduro. En Venezuela no les basta el bloqueo, no les basta intentar el aislamiento internacional, no les basta el robo del dinero del país, quieren sangre. Sangre para alabar que Chávez creó la UNASUR para unir a los latinoamericanos frente a la OEA, que era el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Sangre para alabar que Chávez dijo que América Latina no quería negociar el petróleo en dólares, sino que quería buscar otras monedas. Sangre para alabar la afrenta de que Venezuela iniciara negociaciones económicas, comerciales, geopolíticas con China y Rusia, para romper la maldición de que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos. Los que apoyan desde España el golpe son los mismos que han hecho negocios con los venezolanos corruptos, son los que están comprando Madrid, son los responsables también de la corrupción aquí en España. Esta gente que los apoya son, aquí en nuestro país, los de la policía política, los que han robado lo público, los de los eres, los de la manipulación mediática. Guaidó y los golpistas pensaban quizá que con una victoria de Vox, del PP y de Ciudadanos, era el momento para intentar ponerle intensidad al golpismo desde el gobierno de España. Y aún más con el PP metiendo en sus filas al padre de este golpista. Muy bien, Partido Popular. Guaidó dijo que era interino 30 días y ha sido presidente encargado solamente porque Trump llamó a las cancillerías y se le cuadraron. Lo contó para vergüenza de todos nosotros, Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España. Guaidó lo único que es es un pelele, que sería patético si no amenazara con llenar de sangre el río Guaire, igual que han llenado de sangre Siria y Afganistán y Irak. Pero ni el pueblo venezolano ni los pueblos de España queremos sangre, queremos paz. Y va siendo hora de que el gobierno de España escuche a esa España que quiere diálogo y se olvide de esa gente que se cuadra militarmente a los que quieren sangre en Venezuela.